In The Tracks Yo Young King Ninguno de los dos sabe que pasará mañana Trasmamos nuestras ideas aquí en esta vid Seguimos con el adictivo Visualiza la mentalidad de la humanidad Pensando en miles de cosas lejos de la realidad Atrapados en esta vida ficticia Sin mirar que piensas o si mañana la pifias Juan se fue rondando los años que dio con mucho que ofrecer Y me hizo pensar en cómo será después ¿Cuál será mi futuro pues? Si hay un lugar para mí en esta tierra que me vio nacer Like Black Mamba Mañana puede que ya no esté Y algunos recuerden cómo fue o que después Resuciten problemas de ayer Piensa en hoy, escribe yo un video Porque puede que al sentarte a cenar La vida tal y como la conoces sepa Cada segundo cuenta en este mundo Las venganzas y demás no devuelven el tiempo perdido La vida es así de sencilla Cualquier cosa puede pasar Como reírte ahora y después llorar Vivir la pie de plomo no te hace sentirla, man Solo pásale flash y no sabrás cuánto dejaste escapar No dejes que se vaya sin más Life's a bitch and then you die That's why we get high Because you never know when you're gonna go Time is ill-matic Keeps static like wool fabric Pack a fort-matic to crack your whole cab Life's a bitch and then you die That's why we get high, cause you never know where they're gonna go Me doy cuenta de defectos cuando escribo mis rimas Contenido cambiante constantemente, maduración infinita Mantengo temas centrados en vidas, no en mi ligando pibas Conseguir vaginas, horas adictivas Unproviviendo experiencias explícitas Mencionar caracteres con historias nunca escritas Figuras poderosas juegan el rol de su misión Jóvenes en Corea se someten a la drogadicción Congresistas infligen dolor en mi juego Otros negros vagan con demos, lamendo culo por promo Políticos sedientos vacían mi suelo Desean comérselo entero, ruta sangrienta por poder eterno Sientan un sexto sari, con mi ambición es de un lírico Cruzar mis dedos, observar y vivir plácido Estar en el rap activo y no hacer ni un céntimo Se abren puertas al éxito en tiempo iradictivo Life's a bitch and then you die, that's why we get high Cause you never know where they're gonna go Time is ill-matic, keep static like wool fabric Pack a 4-matic to crack your whole cap Life's a bitch and then you die, that's why we get high That's why we get high, I never know where they're gonna go Time is ill-matic, keep static like wool fabric Pack a 4-matic to crack your whole cap Life's a bitch and then you die, that's why we get high Cause you never know where they're gonna go Time is ill-matic, keep static like wool fabric Pack a 4-matic to crack your whole cap ¡Gracias por ver!